Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios, y Madre mía, gracias te doy Reina del cielo solo eres tú, por tu pureza Dios te eligió El ángel Gabriel te lo anunció, por ser la escogida del Señor Y así bajo del cielo una nube, de estrellas tu cabeza coronó Un limpio y humilde corazón, fue puesto en las manos del Señor Por eso hoy es quien te modeló, como hija predilecta eres tú Ave María, Madre de Dios, y Madre mía, gracias te doy Reina del cielo solo eres tú, por tu pureza Dios te eligió Ave María, Madre de Dios, y Madre mía, gracias te doy Reina del cielo solo eres tú, por tu pureza Dios te eligió Oh tu inmaculada corazón Tenemos protección hasta el final Tu amor de Madre de Dios, tu amor de Madre nunca faltará Hasta llegar a tu Hijo Jesús Bendita Madre mía eres tú Te doy gracias de todo corazón Podrás aceptar la voluntad de Dios Podrás aceptar la voluntad de Dios Te cantaré, Madre de mi Señor Ave María, Madre de Dios, y Madre mía, gracias te doy Reina del cielo solo eres tú, por tu pureza Dios te eligió ¡Suscríbete a nos! Alabemos todos, con mucha alegría Nuestra protectora, la Virgen María Alabemos todos, con mucha alegría Nuestra protectora, la Virgen María Alabemos todos, con mucha alegría Alabemos todos, con mucha alegría